Valle Dupar Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de versos y canción Miro la senda de mis antepasados Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo le ruego al viento y a la noche Que me den fuerza pa' no quererte Que ahora el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Mirar hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy firmes buscando un camino Donde pueda detenerte al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo Semblar nuevas vidas Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé Que no lo encuentro Que no lo encuentro Camino largo Como mis penas Que me hacen daño Como mis penas Que me hacen daño ¡Vamos! 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 Si mis palabras Conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida Cantarán Muere el deseo Ya no estás a mi lado Y en la noche infinita Estrellas llorarán Ojos muy tristes De mirar inlutados Sentimientos heridos Tan solo quedarán Amanece Llega un nuevo día Mil puñales Me parten en el alma ¿Qué será de la esperanza mía? Por favor Devuélveme la calma Mirarías el cielo Y entre las montañas Volará mi pensamiento Muy lejos de aquí Con pasos muy firmes Buscando un camino Donde pueda detenerme Al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo Sembrar nuevas vidas Una de esperanza Donde pueda ser feliz Yo sé Que no lo encuentro Que sé Camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Llego Nunca mis penas Tu memos Parazier Gracias.